Y también una mujer murió calcinada luego que el vehículo en el que se conducía se quemara. Esto ocurrió en la 73 Avenida Norte de la Colonia Escalón y luego que ella hiciera contacto con un cable de energía eléctrica que se encontraba en el lugar. En el hecho, el esposo de la víctima resultó con quemaduras de consideración. Lo peligroso es que exploten. Se levantó como todos los días sin esperar que en un abrir y cerrar de ojos unos cables del tendido eléctrico provocarían su muerte. María Leonor Tejada murió calcinada cuando el carro en el que viajaba se prendió en llamas. El cual había agarrado fuego producto de que le había caído un cable eléctrico de alta tensión. Y al llegar a la escena se encuentra una persona de sexo femenino fallecida. La víctima era esposa del sargento de la PNC, Wilgermán Beltrán, quien resultó con quemaduras en un 90% de su cuerpo. Es que las líneas a veces se rompen por las ardillas y los pájaros. Y vamos a averiguar nosotros qué pasó, ¿verdad? Porque todavía no hemos podido entrar allá donde está el poste aquel, donde ahí puede estar la falla de qué es lo que pasó. Según las autoridades, el sargento salió del vehículo, no se percató que habían unos cables en el suelo y se paró en ellos, lo que hizo que se electrocutara y provocara un cortocircuito. Ahorita tenemos la versión de que fue un accidente, ¿verdad? Ya se está verificando y ya se va a hacer la inspección del lugar. Ahí tenemos evidencia de que está el cable de alta tensión y cuando vino bombero, pues ellos se encargaron de verificar que fue un accidente. Empleados de la empresa eléctrica llegaron al lugar a quitar los cables, ya que el percance provocó un corte de la energía en toda la zona. Para Teleprensa, Canal 33, Iliana González.